Una persona solamente puede vivir sin tomar agua 7 días. El 70% de nuestro cuerpo está formado de agua. Para todo el agua del mundo. Solo 3% es agua dulce. Agua que hay que compartir con los animales. El perro, la jirafa, el pez y también el pez payaso. Y con todas las personas del mundo. En la Ciudad de México, cada persona usa 300 litros al día. Esta botella 300 litros. Todos los días. Este día del agua te quiero pedir un favor. Cierra la llave cuando no la use. Mientras se caliente el agua, recolecta la de la regadera. No te tardes horas en bañarte. No uses manguera, mejor cubetas. Cuidar el agua es lo más fácil de lo que crees. Solo hay que intentarlo. En el futuro. Nosotros. Tus hijos. También necesitaremos agua.